Conforme pasa el tiempo, sale a flote la podredumbre en la que fincó su administración el ahora empresidiario Gregorio Sánchez Martínez, y ahora el Tribunal de Justicia echa abajo otro acuerdo. La Sala Constitucional y Administrativa del Tribunal Superior dejó sin efecto los acuerdos de Cabildo para construir un palacio municipal, una plaza comercial y la nueva catedral en el Ombligo Verde. Los convenios fueron promovidos por el exalcalde para edificar la Plaza Bicentenario, lo que frustró el juicio SCA-A-134-2009 promovido por el ciudadano José Humberto Navarro Pérez, vecino de la zona. El fallo implica al periódico oficial del gobierno del estado por la publicación de cambios de uso de suelo y los permisos. La resolución se suma a una serie de fallos contra acuerdos promovidos por Gregorio. En septiembre se revocaron acuerdos para vender lotes en Malecón, Cancún, y apenas en octubre la Semarnat negó permisos para un hotel en el centro de convenciones, pese a cambios de uso de suelo y permisos que otorgó el hoy huésped del penal de Nayarit. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.